Hola, soy la abogada Diana Ardila y hoy quería hablar de un tema muy interesante, las visas K-1 o las visas de prometido. Si estás en una relación con un ciudadano americano o si tú eres un ciudadano americano y tu prometido es un ciudadano de otro país que se encuentra fuera de los Estados Unidos, esta puede ser una muy buena opción. ¿Cuáles son los requisitos? Primero que todo, tener la intención de casarse con el ciudadano americano, ciudadano no residente. Para esto es importante mostrar los planes de una forma un poco más concreta, reservas, estimados, etc. Segundo, que ambas personas estén legalmente habilitadas para casarse. Y tercero, que ambas personas se hayan visto por lo menos una vez en persona en los últimos dos años antes de someter la aplicación. Además, el ciudadano americano debe satisfacer ciertos requisitos de ingresos económicos, pero si por alguna razón no puede ser, puede usar un co-sponsor. Estas visas están disponibles para personas del mismo sexo. Además, una de las ventajas es que se pueden incluir a los hijos de tu prometido extranjero, si los hijos son menores de 21 años y son solteros. Es muy importante probar la legitimidad de la relación, comunicaciones, correspondencia, intercambios de viajes o de reservas, etc. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, someter la petición con el servicio de inmigración. Y una vez es decidida, lo cual puede demorar seis meses a un año, entonces se somete a la aplicación para la visa por internet. Además, el prometido extranjero debe hacerse unos exámenes médicos en su país y debe asistir a la entrevista al consulado o a la embajada. Una vez la visa es aprobada, entonces debe viajar a los Estados Unidos durante el periodo de validez de la visa. Y lo más importante, una vez entre los Estados Unidos, tiene solo 90 días para casarse con el ciudadano americano. Después de casarse, puede aplicar para la residencia en los Estados Unidos. Así que si estás en una relación con un ciudadano americano y tú eres una persona que es un ciudadano de otro país y estás fuera de los Estados Unidos, esta puede ser una muy buena opción para ti. Estamos aquí para ayudarte.